¡Wow! 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 ¡Para, para, para! ¡Cumpleaños feliz! Alison Pastor celebró su cumpleaños 29 y no dudó en compartir todos los detalles a través de sus redes sociales. ¡Para, para, para! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ele! 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 ¡Se lo hagan! ¡Ele! ¡Se lo hace que quiera! ¡No! 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 Erick Elera se mostró cariñoso con su esposa y protagonizaron tiernos momentos juntos. El actor Erick Elera y Alison Pastor forman una de las parejas más sólidas del medio artístico, prueba de ello son los 5 años de matrimonio. ¡Feliz cumpleaños feliz! Además Erick se pudo reencontrar con su ex compañero de la joven sensación Guillermo Cubas, ambos bailaron y recordaron su paso por el grupo. ¡Feliz cumpleaños feliz! Alison Pastor y Erick Elera no duden en compartir su rutina diaria, demostrando que su amor se mantiene sólido. Bueno, vamos a hacerle su limpieza por primera vez. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete al canal!